Y ahí vemos que viene la diputada Mirak Bregman. Ahí vemos a la diputada. ¿Cómo la diputada? Estaba haciendo un repaso y de repente me la encuentro, así que periodísticamente la debo hacer. Diputada, presente nuevamente en lo que tiene que ver con una segunda marcha frente al cine Goumont, la anterior terminó con la represión que ya venimos reportando. Más allá de esa situación, ¿cómo están viendo hoy la situación del tema cultural al menos? Porque podríamos hablar de muchos temas. El tema cultural. Bueno, la verdad es que como en tantos otros ámbitos hay un ataque enorme. Lo que está ocurriendo aquí en este momento es una conferencia de prensa convocada también por los trabajadores del Inca. Y se han sumado otros sectores que están sufriendo despidos. Hay trabajadores del ANSES, trabajadores de la empresa GPS tercerizada de Aerolíneas Argentinas. Todos los sectores que están siendo atacados están en este momento hablando, expresándose. Y por eso, por mis compañeros del frente de izquierda, vinimos a traer nuestra solidaridad porque creemos que hay que coordinar a todos los sectores que están sufriendo ataques. Que no se puede pelear por separado. Esta historia ya la vivimos y eso es lo que necesita mi ley. Necesita que las peleas se den por separado. Los trabajadores y trabajadoras necesitan que se coordinen y que haya un verdadero plan de lucha en el cual pueda expresarse toda la fuerza de la clase trabajadora. Siguiendo esta línea, pero saliendo un segundo al tema cultural, hay un paro de la CGT convocado para el 9 de mayo. Yo repasaba una galletilla de este evento donde planteaban, al menos en resumidas cuentas, de que parece tarde el 9 de mayo. ¿Usted coincide? Y falta casi un mes. El problema también es que hacemos en este mes, ¿no? Creo que hay que construir un paro activo con movilizaciones. Hay marchas previas que hay que desarrollarlas muy fuertemente. Y como digo, no solo movilizarnos, sino también coordinar y pensar en común qué es todo esto. La verdad que la CGT creo que refleja un poco esa presión que viene desde abajo, esa necesidad de los trabajadores y las trabajadoras de expresarse en la calle, de expresarse en la lucha. Pero así no se puede seguir. Yo esta semana estoy acá, estuve en la marcha del ANSES. Es decir, todos los días estás en una pelea distinta cuando lo que se necesita es coordinar eso. ¿Se necesita un paro? Se necesita. Falta mucho también. Por eso creo que en todo este tiempo hay que construirlo como un tiempo de preparación para que ese paro sea activo y que verdaderamente paralice todo el país. Por último, y repasando varias aristas, ahora la llevo al Congreso. ¿Qué aviso ahora? Porque la ley base va a tratarse la semana que viene. La intención del gobierno es aprobarla, incluso el 24 en la Cámara de Diputados. La opinión de usted la debo tener, pero le pido detalles porque aparentemente el gobierno contaría con cierto aval en general e incluso en particular de la mayoría de los artículos. Bueno, creo que eso lo tiene que demostrar. El radicalismo está trabajando mucho para eso. El presidente del bloque de Loredo, la verdad que ya se podría afiliar a la libertad avanza porque no tiene ninguna diferencia en las cosas que dice con la libertad avanza. Creo que se les complica mucho a partir de la lucha universitaria que se inicia. No sé cómo su agrupación, la Franja Morada, va a explicar en las universidades que aquí adentro en el recinto quieren votar leyes totalmente en contra de los estudiantes, totalmente en contra de los trabajadores de la educación. Así que esperemos también que esas jornadas sean jornadas de movilización, que estemos en la calle, porque si no estamos en la calle seguramente van a conseguir los votos. Si somos miles y miles acá afuera, lo veo más complicado. Parecido a lo que pasó en enero. Muy parecido a lo que pasó en enero. Mirá, yo te digo, si no había movilización, votaban todo, nadie se enteraba y lo pasaban como una cosa que había pasado en el verano. Bueno, no era verano. Eran jornadas de lucha, estuvimos en la calle, estuvieron nuestros compañeros y compañeras movilizándose, marchando, a pesar incluso de la represión que desplegó Patricia Bullrich. Y creo que es muy importante redoblar esa movilización. Tenemos que ser muchos y muchas más en esas jornadas. La ley ómnibus no puede tratarse como una ley más porque es una ley que ataca la mayor parte de los derechos fundamentales. Y además, te digo, sigue vigente el DNU. Entonces, acá lo que hay que discutir es cómo nos convocamos rápidamente para tirar el DNU también. Gracias, diputada. Muy amable. Gracias a ustedes.